Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando Jesús, luz del mundo, está ausente, la oscuridad campea a sus anchas. La iniciativa del hombre no tiene fruto. La misión fracasa. Sin embargo, cuando clarea el alba, las tinieblas ceden a la luz. Jesús aparece y, sin interferir en la misión de los pescadores de hombres, su voz los guía. Ellos, concentrados en sus proyectos, son incapaces de reconocer a su Señor. Pero cuando lo hacen, Pedro se lanza al mar, dispuesto ahora sí a jugársela por él, a ceñirse como él en la última cena, a servir como su maestro. Ahora, los frutos de la misión son abundantes. Hombres y mujeres crecidos en la fe. De razas y culturas diversas, pero unidos por un mismo amor y una misma fe. Jesús les prepara la comida, se entrega y se queda permanentemente con ellos. Escribe Teresa de Lisier Oh Verbo Divino Eres tú, quien, precipitándote sobre la tierra del exilio, quisiste sufrir y morir, a fin de atraer a las almas hasta el centro del foco eterno de la Trinidad Bienaventurada. Eres tú, quien, remontándote hacia la luz inaccesible, sigues viviendo en este valle de lágrimas, escondido bajo las apariencias de un blanco pan. Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud, que tu amor llega hasta la locura. ¿Cómo quieres que ante esa locura mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo va a conocer límites mi confianza?